¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy con Lara de Tremending Girls Aitana de Aitana y compañía Ani del Rincón de Ani Recuerda Ani con la otra y Tremending Girls Porque hoy vamos a hacer el Three Market Challenge Loco que es un Three Market Challenge normal aquí tenemos mandalas y lo tenemos que pintar con tres colores que nos salgan aleatoriamente pero cada vez que producción diga cambio pues nos tenemos que cambiar el papel hacia este lado así que ¡vamos! Bueno, lo primero que hay que hacer es coger los colores así que con los ojos cerrados Lara empieza Tres colores No, primero uno, lo otro Gris rosa bueno, rosa carne y verde ahora tú Aitana yo voy a coger una amarillo, oscuro, amarillo, claro y verde negro, marrón y naranja morado, naranja y azul y a ver, ¿cuál no te gusta? elige alguno para echar ese pues le ha tocado el rosa azul oscuro y morado vale, así que cuando diga ya producción empezamos tres dos uno ya y si no te voy a coger pues mala suerte pero hay que cambiar de color cada vez que tengamos que cambiar de dibujo ahora vamos a cambiar el color sí, sí ah, vale ah, vale, pensé que había que cambiar cada vez que vamos a cambiar el color ¿cuál? pero el mío cuál era ¿este? ¿este? el mío era la fiel cambio no vale el mío era esto ¿me quedó este? cambio no no ¿dónde está? esto y esto no, esto será a ver, mejor ponemos las tapas aquí porque están ahí todas en plan de oye, esto está quedando más o menos igual ¿cuál? ¿este de quién es? el cual pero yo no, este de quién es mío tengo que pasar el morado cambio ¿no? ¿no? ¿esto pasa? no, es esta caca creo que está en el salón cambio cambio ¿cuál es el tapón? mira, 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 bueno, no me cuento, sí este era el mío, ¿no? este era el mío este era el mío este no era el mío este no era el mío está liado este era el mío ah, no, sí, sí, este era el mío es que está tan cambiado cambio 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 esto es el mío ay, ay ay ¿qué ha cambiado? cobe sí, que no tengo tapón hay que intentar terminar los mandalas claro o intentar hacer un orden o está súper difícil que es la mía yo yo lo estoy haciendo corriendo vamos, ya no lo estoy pintando bien ni nada ni yo yo sí porque no lo estoy haciendo corriendo chicas, estamos acabando y chico nos queda un último cambio corre, corre, corre después el calor no tiene que correr cambio el suyo y a ver cómo ha quedado oye qué pinto, es que es muy lioso venga Silvia haz el mío bien ay, estoy corriendo listo tres corre, corre dos uno stop manos arriba mico ahora cada uno coge el que era el suyo este era el mío el que era este este no este no vale el mío ha quedado el mío así el mío así mico el tuyo ha quedado bien a ver a ver si me ha quedado aquí no bueno mis serviduitos espero que os haya gustado este vídeo dadle a like si queréis que hagamos otro reto juntas y juntos y suscríbanos dadle a like y besitos chau